Yo canto hoy en donde quiera como el gallo enamorado, como el gallo enamorado. Que subía su gallinera con su pollita azulada, con su pollita azulada. Que subía su gallinera con su pollita azulada, con su pollita azulada. Quisiera ser halconcito y cazar mi palomita. De todo te olvidarás, de todo te olvidarás. Menos de los días cuarenta.